Hola, ¿cómo estás? Te cuento que el martes la inestabilidad se va a seguir desplazando y va a seguir afectando a todo el norte del litoral, especialmente con lluvias, chaparrones y algunas tormentas aisladas por el alto porcentaje de la humedad con viento que todavía va a estar soplando del sector sur. Pero en toda el área central y la región pampeana de nuestro país, el viento va a volver a rotar al sector norte y nordeste de forma moderada. La nubosidad se va a mantener variable, pero hay que tener en cuenta que se va a afianzar aún más el aire frío en primeras horas del día, por lo que en la provincia de Buenos Aires vamos a tener heladas en todo el centro y sur de la provincia que van a ser suaves a moderadas, así que abrigarse bien en primeras horas del día. Las mínimas que van a estar cercanas a los 0, 4 y 3 grados en toda la zona de Costa Atlántica y por la tarde, gracias a la presencia del sol, ya las máximas van a empezar a alcanzar los 14 y 16, pero igualmente el ambiente que se va a mantener fresco a frío durante todo el día. En el noroeste, Junín, Tranquilauca, en similares condiciones y en las ciudades de La Plata, Buenos Aires y en todo el color urbano bonaerense, la nubosidad que va a seguir muy presente, el cielo que va a estar entre parcialmente nublado a cubierto. La mínima que va a ser de 6, también frío en primeras horas del día y la máxima que por la tarde podría alcanzar los 16 grados. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.